Hoy, primer domingo de adviento, empieza la Iglesia un nuevo año litúrgico, con la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, y por medio de nuestro bautismo, hemos entrado en la etapa final de nuestro caminar hacia Dios, etapa que no se consumará hasta la venida final de Cristo. Su venida en gloria nos sorprenderá a todos, y por eso debemos estar siempre listos para cuando Él venga. Estemos atentos a Dios, quien viene ahora a nosotros a través de su palabra y Eucaristía, con el fin de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Recibamos al celebrante y acompañantes, uniéndonos en coro al canto de entrada. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Vivo hacia el cielo y veo una lucha blanca que va pasando, vivo a la tierra y veo una multitud que va caminando, como esa lucha blanca la gente no sabe a dónde va, ¿Quién les podrá decir el camino que Dios le meto a ti? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciando este camino de preparación a la fiesta de la Navidad, en este primer domingo del Adviento, vamos a pedirle a Dios perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. Perdón por aquel bendigo, perdón por aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir, perdón por nuestro cariño, por los ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, por los ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, porque soy así, esto es como un siervo y no sé, comprende. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Hermanas y hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir la corona de luces con que inauguramos también el tiempo de Adviento Estas luces nos recuerdan que Dios envió a su unigénito al mundo para que todo el que crea en él tenga la luz de la vida y significa que esta luz triunfará sobre las tinieblas del pecado y de la muerte porque el Hijo de Dios se ha hecho carne Encender semana tras semana los cuatro sirios que la adorna debe ser signo del deseo renovado de profundizar en la venida del Señor tanto en la anunciada por los profetas señalada por Juan Bautista y realizada a través de la Virgen María como en su última venida al final de los tiempos Oremos La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia del dolor y del pecado Lleno de esperanza en su venida tu pueblo ha preparado esta corona evocando los ramos del bosque y la ha adornado con luces Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces también a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Encendamos esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche El que va en busca del amigo que ya viene En esta primera semana del Adviento nos preparamos para esperar al Señor y recibirlo con alegría Muchas sombras nos envuelven Muchos halagos nos adormecen Estemos despiertos y vigilantes porque Él nos trae la luz más clara la paz más profunda y la alegría más verdadera Todos repetimos Ven, Señor Jesús Ven, Señor Jesús Otra vez Ven, Señor Jesús Una vez más Ven, Señor Jesús Oremos Dios Dios todopoderoso Aviva en tus fieles Esta lectura Esta lectura Está tomada del libro del profeta Isaías El profeta ve que todos los pueblos vendrán a Sion Que simboliza la iglesia actual Para que escuchen las enseñanzas del Señor Y obedezcan sus palabras Si caminamos a la luz del Señor Nos realizaremos como fruto del Señor Y habrá paz universal Escuchemos Primera lectura del libro de Isaías Visión de Isaías Hijo de Amoz Acerca de Judá Y de Jerusalén Al final de los días Estará firme el monte De la casa del Señor En la cima de los montes Encumbrado Sobre las montañas Hacia Él Confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán Venid Subamos al monte del Señor A la casa de Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque Él Simeón será la ley De Jerusalén La palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas No alzará la espada Pueblo contra pueblo No se adiestrarán Para la guerra Casa de Jacob Ven Caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo repetimos todos Vamos alegres a la casa del Señor Todos Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Todos Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Todos Vamos alegres a la casa del Señor Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Todos Vamos alegres a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir La paz contigo Por la casa del Señor Nuestro Dios Te deseo todo bien Todos Vamos alegres a la casa del Señor Segunda lectura Nosotros los cristianos Vivimos una vida de tensiones Vivimos en la presente vida de pecado Y oscuridad Y también en la nueva época de gracia y luz San Pablo En su carta a los romanos Nos exhorta a despertar del sueño Porque nuestra salvación Está más cerca Que cuando empezamos a creer Vamos a escuchar con atención Este pasaje paulino Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Dense cuenta del momento en que viven Y es hora de despertarse del sueño Porque ahora nuestra salvación Está más cerca que cuando empezamos a creer La noche está avanzada El día se echa encima Dejémonos Dejemos las actividades de las tinieblas Y pertrechémonos con las armas de la luz Conduzcámonos como en pleno día Con dignidad Nada de comilonas ni borracheras Nada de lujuria ni desenfreno Nada de riñas ni pendencias Vístanse del Señor Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación de Levante Señor te bendiga para escuchar la proclamación de Levante Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevará y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Estén, pues, vigilantes, porque no saben qué día vendrá su Señor. Señor, entiendan bien que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no lo dejaría asaltar su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Estamos reunidos en este primer domingo del Adviento para recordar esta gran palabra que el Señor nos ha dejado. Estén preparados y vigilantes. Y entonces, esta Eucaristía y esta celebración es parte de una preparación y de una vigilancia. Pero no es una vigilancia de cuidar, no es una vigilancia de ver que no se pierda o desaparezca algo. Una vigilancia de seguridad, no. Es una vigilancia de aguardar, de esperanza. Estamos celebrando esta Eucaristía en medio de una realidad muy concreta. Esta realidad que tenemos en la universidad. Por eso saludamos a nuestro rector aquí presente, unido en esta Eucaristía, y en él unidos también todos los directores y docentes. Está también todos ustedes que participan del saber, de la educación en la tercera edad, la Universidad de la Tercera Edad, la UPAM. Y quienes han llevado adelante este proyecto que lleva varios domingos y continúa todavía hacia adelante. Está la arquidiócesis de Cochabamba, con nuestro pastor, Monseñor Oscar. Está el CECRAF que hace posible concretar en lo material esta producción que nos ven cada domingo y que ahora nos están viendo también en directo muchas personas impedidas, enfermos, imposibilitados de asistir a la Eucaristía. Está también la pastoral universitaria y está también la carrera de comunicación. Todos para llevar el anuncio del Evangelio y la esperanza. Esta esperanza de que no podemos, como dice muy bien el apóstol, dirigiéndose a los romanos, no podemos estar dormidos, adormecidos, sin vida. Y por eso este domingo celebramos lo que se llaman las tres venidas, los tres advientos. Una enseñanza tan profunda que nos deja el Evangelio y la liturgia. ¿Cómo sería el primer adviento de la humanidad? Aquel adviento de la espera de la Madre de Jesús, la Virgen que aguarda, que lleva dentro de sí al Salvador y la gente que aguarda la venida del Mesías. El gran primer adviento que recordamos. El segundo adviento que no sabemos si lo vamos a ver o no. Tenemos el consuelo que nuestro Señor Jesucristo sabe cuándo será el fin del mundo, su segunda venida. Pero aquí está el tercer adviento, el nuestro, el de nuestra propia vida. El adviento de que Cristo el Señor viene en esta Navidad a nacer en nuestro corazón. Ese tercer adviento es el presente que vamos a preparar, es el futuro que estamos acercándonos a vivir y que nos lleva a preguntarnos cómo preparamos nuestro adviento, cómo vivimos la Navidad que se acerca. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que se llama los pecados de omisión. Debería haberle ayudado y no le ha ayudado porque va a decir que me meto en su vida. Debería haberle visitado, pero no conseguí visitarle porque no tenía tiempo. Debería haber hecho aquello que me inspiraba el espíritu y el corazón y no lo hice. Y me quedo en no haberlo hecho. Que sea el adviento entonces el tiempo de poner en práctica y de hacer lo que queremos hacer desde nuestro corazón. La Virgen María, la Santísima Madre de Jesús, dijo voy a visitar a mi prima Isabel y se fue. No preguntó ni a Pilatos, ni a Herodes, ni a quienes estaban por ahí. Fue. Lo sintió y lo hizo. Esa es la gran esperanza del adviento. Que pongamos en práctica lo que queremos hacer realmente y no nos dejemos llevar, como nos ha dicho muy bien el Evangelio, por lo que es externo. Por las fiestas, por las comilonas, por todas estas cosas. Porque eso nos adormece. Eso no nos deja ver lo que realmente el Señor nos pide. Y por último, en este día que celebramos ya el primer domingo de esta andadura de cercanía al Señor, en acompañamiento a su preparación, en vigilancia, en esperanza, en preparación, por último, está el gran mensaje del Señor. Señor, estemos preparados, estemos aguardando, porque la esperanza nos dice que Él va a venir. No sabemos si en persona, en esta segunda venida. Pero si vendrá a nuestro corazón, con cada acción que hagamos, con cada obra que realicemos, con cada manifestación de lo que pensamos y sentimos, lo pongamos en práctica, el Señor habrá venido a nuestro encuentro y se habrá dado el nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón y podremos transmitirlo a los demás. Es preparación y por eso la vela, como hemos dicho, nos ilumina esta primera semana para acercarnos más a este gran mensaje que el Señor nos ha dado, de que el Señor viene. No nos desesperemos, no nos sintamos abandonados. Él en el gran misterio de su presencia está aquí, pero también viene otra vez a darnos la novedad de su nacimiento. La alegría de que va a volver a nacer en nuestro corazón. Y así nacen muchas expectativas, nacen muchas ilusiones, nace Dios en nuestro corazón. Puestos de pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, ahora que esperamos gozosos la venida de nuestro Señor Jesucristo, imploremos con más fervor su misericordia, para que del mismo modo que vino a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones desgarrados, así también ahora en nuestro tiempo, conceda la salvación a todos los que la necesitan, diciendo, Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración universal, peticiones. Después de cada pausa, respondan por favor. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Por la iglesia peregrina en el mundo, para que haga partícipes a los hombres de la esperanza que ilumina su camino, y despierte así en ellos el deseo y la certeza de la salvación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Por nuestras comunidades cristianas, para que la cercanía del Salvador nos estimule a vivir como hijos de la luz, rechazando en todo momento las obras de las tinieblas. Oremos. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Por aquellos en quienes la dureza de la vida ha pagado toda ilusión, para que nuestra oración y fraternidad hagan florecer en ellos la esperanza y la voluntad de comprometerse por un mundo mejor. Oremos. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Por los gobernantes, para que por encima de todo interés egoísta, promuevan la paz y el respeto a los derechos de los hombres y de los pueblos. Oremos. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Por todos nosotros, para que en la realidad cotidiana nos encontremos con el Señor, que un día vendrá como juez de la historia. Oremos. Ven a visitar tu pueblo, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos y quieres que nadie se pierda. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Procesión de ofrendas. Señor, nos acercamos a tu altar para entregarte a través de estas ofrendas nuestras vidas y nuestros esfuerzos. Y los anhelos que están cimentados en la esperanza de la vida eterna que nos prometes en el pan y en el vino. El pan. Señor, te ofrecemos el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna. Que sean para nosotros y para todos los adultos mayores del mundo, pan de vida y vino de salvación. Las flores. Señor, te ofrecemos estas flores como símbolo de vida, de unión, de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo. Señor, te ofrecemos la Biblia, nuestro alimento espiritual en el que nos apoyamos para creer y vivir en esperanza. Con él te ofrecemos nuestro afán de cada día para cumplir tu voluntad. Señor, yo creo en ti, Señor, Señor, Señor. Oremos, hermanos, para que este mío y vuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Señor, te ofrecemos las manos de este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este pan y este vino escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros. Prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 Hos Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Oh, sana! 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Cuenta mi fe y la fe de todos mis hermanos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Oscar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Los mártires San Antonio Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y el Padre Nuestro En el tiempo del Adviento Tiene mayor fuerza todavía Porque en las peticiones Que nos dirigimos a Él Estamos presentando esta esperanza Este tiempo de aguardar Este tiempo de vigilar Este tiempo que el profeta Isaías Nos ha dicho Que las espadas Se vuelvan podaderas Que las lanzas Se vuelvan asadas ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cambiar Que debemos mejorar Y que debemos transformar Nuestra vida Con la venida de nuestro Señor Por eso le decimos Con humildad Y confianza Padre Nuestro Tú que estás En los que aman de verdad En los que aman de verdad El reino que se nos prometió Y el tiempo de adecuado 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 El amor El amor Que tu hijo Nos dejó El amor Habite En nosotros Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más Líbranos de todo mal Amén Y en el pan de la unidad Cristo Danos tú la paz Cristo Danos tú la paz Y olvídate De nuestro error Si olvidamos Que caigamos Que caigamos En el mar No Señor Y ten piedad Del mundo Y ten piedad Del mundo Libranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que has dicho A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Nos damos fraternalmente La paz Gracias Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Él es Jesús a quien aguardamos en su segunda venida Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados A esta comida del Señor Señor, no soy digno de que entres en casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Pueden tomar asiento y los que van a acumular, por favor, se acercan. Algo llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas vos Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado la fe y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la fe y la alegría Cómo no creer en Dios Si lo siento en el pecho cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas vos Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado la luz y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado a la mujer querida Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si lo siento en el pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no Cómo no Cómo no creer en Dios Oremos Señor Que fructifique en nosotros La celebración de estos sacramentos Con los que tú nos enseñas Ya en nuestra vida mortal A descubrir el valor de los bienes eternos Y a poner en ellos el corazón Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Dios todopoderoso y rico en misericordia Por su hijo Jesucristo Cuya venida en carne creen Y cuyo retorno glorioso Esperan en la celebración de los misterios del adviento Les ilumine Y les llene de sus bendiciones Dios les mantenga durante esta vida Firmes en la fe Alegres en la esperanza Y diligentes en el amor Y así Los que ahora se alegran Por el próximo nacimiento del Redentor Cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Reciban El premio de la vida eterna Y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Y con la bendición del Señor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Ampararnos y guiarnos A la patria celestial Ampararnos y guiarnos A la patria celestial Con ángel de María Las tristezas en verdad Transportados de alegría sus dignesas publicar Oh María, Madre mía Oh consuelo del mortal Ampararnos y guiarnos a la Patria Celestial Ampararnos y guiarnos